Nuestro invitado de hoy es murguista, pero además un embajador del humor en varios terrenos, como el cine, el teatro, la radio y la televisión. Es uno de los integrantes históricos de la Murga Contrafarsa, más allá de que ha incursionado en otros conjuntos y categorías. Es letrista, actor, cantante y sobre todo, cupletero. Es un placer y un honor para todo carnaval fuera de concurso recibir al señor Marcel Queoroglian. Marcel Queoroglian fue uno de los integrantes de la mítica Murga de Niños Firulete, por lo que se vivió como un hecho natural su debut en el carnaval oficial junto a Contrafarsa en el año 1987. En 1991, la Murga alcanza por primera vez el primer premio de la categoría galardón que recibió en otras tres oportunidades. También supo disfrutar un primer premio con la gran muñeca en el año 1996 y con asaltantes con patente en el 2007. En todos estos años y en muchos otros, se destacó como un enorme cupletero y uno de los grandes estandartes del humor cargado de contenidos. Fue uno de los ejes fundamentales para el proyecto La Matiné, que en el año 2004, a través de una película y la puesta en marcha de una Murga, buscó dejar plasmado el aporte que hicieron a esta categoría algunos de sus referentes históricos. De esta manera, Marcel, que escribió los textos de ese espectáculo, se dio el lujo de compartir escenario con muchos de sus personajes más admirados. Incursionó en Parodismo con Jackets en el año 2006 y más tarde en Comparsas, escribiendo en más de una oportunidad para Aquarem 1080 y saliendo como componente en el año 2010. También ha escrito para otros conjuntos, entre ellos Las Murgas, Curtidores de Hongos, Colombina H, Momolandia y Diablos Verdes. En forma paralela ha desarrollado una impresionante carrera como actor, conductor y guionista en radio y televisión. Como cantante, ha compartido escenario y grabado discos con destacados músicos uruguayos, entre ellos Jorge Drexler y Rubén Rada. Además ha participado en series de ficción televisiva, en cortos y largometrajes nacionales y en obras de teatro como El Tercer Tiempo y La Verdad que Sí. Marcel, gracias por estar. Gracias por la invitación. Cuando mirábamos un poco algunos de los relatos tuyos sobre tu niñez, veíamos repetida la imagen de vos tocando instrumentos. Como la historia de Carnaval luego te dibuja otros papeles, ¿no? Porque vos te imaginabas en la percusión, me imagino. Sí, sin dudas. Es más, la primer murga que hice en el barrio de niño a los 8 o 10 años, en realidad ahí hacía todo, agarraba un bombo, tocaba, cantaba los cuplés porque era con los niños del barrio que no querían saber mucho, era yo el colgado. Ellos me acompañaban, como un juego más. Pero la segunda murguita también de niño, fui al redoblante de esa murga. Yo empecé, digamos, siempre tocando el redoblante. Y cuando fui a Firulete, mi intención también era seguir tocando mi redoblante. Y está, llegué y el que tocaba el redoblante era Raúl García. Imagínate que mis ilusiones se vieron totalmente devastadas. Juntos en el liceo, en el gremio, en la murga, en el barrio. Bueno, ¿en qué medida eso significó lo que fue luego contra Farsa? Y bueno, tu historia es la que después se ve reflejada en lo que la gente ve en el escenario. Muchas veces la adhesión que logra un grupo de gente se debe al producto artístico que ve la gente, pero la gente atrás de eso también ve cosas. Y eso que está diciendo esa persona o ese grupo, ¿se lo creés? ¿O no se lo creés? ¿O se lo creés a media? ¿O se lo creés más o menos? Y yo creo que contra Farsa lo que tenían es una historia muy increíble de unos gurises que se juntaron a hacer murga, que fueron creciendo, que se metieron en un carnaval adverso, en donde las reglas del juego no eran las que les gustaban, donde el sistema del carnaval y los que mandan en carnaval y toda esa camarilla no nos gustaban. Y no nos gustan, por lo menos a mí y creo que a todos mis compañeros. Y bueno, eso fue contra Farsa, un poco. Y hasta el nombre tiene que ver con eso, contra la Farsa. Y tenía una cosa de la Farsa del carnaval, de todo lo que era esa organización acomodaticia y... ¿De qué vamos a hablar? Uruguay nomás. ¿Hay alguna reflexión tuya que he leído sobre el porqué del fenómeno contra Farsa? ¿No? Sin duda la figura de Pitufo Lombardo, el regreso a ese firulete cuando se da la decisión de sacar una murga en el carnaval mayor. Ese amor entre ustedes, esa dedicación a un proyecto común. Y un tercer componente que a mí me parece que es como muy vigente en vos, que es eso, el hacer un proyecto que uno ama, ¿no? El compenetrarse, el vivirlo con la pasión en lo que uno cree. Y ese componente fundamental te sigue acompañando. De hecho, muchos años dijiste que no salías más en carnaval porque esa pasión tenía mucho de sufrimiento. Sí, 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 sí. Yo siento que siempre lo mismo, ¿no? Siento que en el carnaval ahí sí se me va la vida, se me va como... Es donde me cocino yo, donde más disfruto y puedo festejar, pero donde más sufro también y soy sensible al hecho del carnaval. No puedo pasar como, bueno, salgo y bueno, como una... Qué lindo, ¿verdad? Y después voy para mi casa. No, soy murguista todo el tolo, cada minuto, cada hora, cada... Y es cierto que si hay algo que no me seduce mínimamente como para poder hacerlo y meterme, no... Prefiero no hacerlo. Es decir, por ejemplo, hay proyectos que te pueden... Que está primero el dinero y que decís, está, pero me sirve este dinero. Pero no es que no haga cosas por el dinero porque es preciso para vivir, pero sí que no me traiciono en lo que no me gusta o en lo que no estoy de acuerdo, en lo que no quiero. Porque tengo también la opción de elegir o porque me la generé también. La murguita es contra farsa y ellos quieren ir a más, aunque suenan bien para atrás. Lo digo yo, soy la farsa. Sí, soy la farsa total. Y vos me conocés bien. ¿Sabés represento a quién y a quién les hago mal? Me vine para el carnaval con toda mi fantasmada. Soy farsa muy descarada. Mostraré mil caras falsas. Soy farsa que viste y calza. Y traigo... mi mascarada. Encontraron el primer premio relativamente pronto. Sí. Pero ¿cuándo es que empezaron a sentir que ese era el camino que querían elegir? Siempre. Siempre. Desde niños sabíamos que lo que queríamos era juntarnos y ir a cantar. Porque imagínate que eso lo veníamos haciendo desde el año 80, cuando eran niños de 8 o 10 años. Yo no estaba ahí. Me acoplé un poquito después. Pero digo, simbólicamente. Y bueno, siempre fue el mismo objetivo. Juntarse a cantar. Y a la murga como un montón de cosas más también. Que era un lugar de compartir. Cuando se inició también tenía que ver con el momento coyuntural que vivía el país. Un país que estaba en la dictadura. Niños que se juntaban a cooperativas de viviendas. Por ayuda mutua. Yo que sé. Tiene un montón de simbolismos. Más que solo juntarse a cantar. Pero tuvo un trabajo también de un movimiento de educación alternativa. Que era muy corriente. Que tenía mucha movida internacional en la época. En Brasil. En toda Latinoamérica. Y tenía todo ese sustento atrás. De la educación alternativa. De que eso también era una forma de educar. Que los niños se juntaran, cantar, crear una letra, expresarse. Así que tenía todo eso atrás. Y nosotros cuando fuimos al carnaval. El carnaval no tenía todo eso atrás. Pero nosotros sí. Y a su vez nos gustaba. Lo que él, por supuesto, nos gusta el carnaval. Uno de los diferenciales que tuvo ese grupo. Eso que fue la génesis de Contra Farsas o Chiclina y de Firulete. Fue el contacto con grandes referentes de la música nacional. Entre ellos, Mauricio Ubal. Vos me hacías acordar fuera de micrófono. Que también Lázaro estuvo presente también. Y muchos más. Y muchos más. Ya desde que se inició, digamos, la murga. Por ejemplo, Lázaro iba en los 80 a dar clases o talleres. A enseñar a los gurises. Y muchos músicos más también de la época de la movida del canto popular. Y después, como decía Mauricio Ubal, ya más tarde, en los 90. También estuvo en las primeras. Pero en los 90 hicimos un espectáculo juntos. Era la primera vez que se unía Contra Farsas con un músico para hacer un espectáculo. Y se llamaba El Clavel del Aire. ¿Qué recordás de ese espectáculo? Fue maravilloso ese espectáculo. Era en el Teatro del Anglo. Y para nosotros fue increíble. Porque, primero que, bueno, poder compartir con Mauricio sus canciones. Y canciones hechas para la murga también. Un espectáculo creado entre un músico y una murga. Para nosotros era muy nuevo. Y era muy nuevo en el género. Tampoco se usaba mucho. Ensayar, ¿viste? De forma más profesional. Volverse a encontrar con Pitufo. Porque Pitufo no estaba en la murga. Se había ido. A falta y resto a los 17 años. Y allí, cuando se fue de la falta, él dirigió la murga para ese espectáculo. Ese fue como el nexo para volver. Y, bueno, participó de Eteros Arrelo, de todo ese espectáculo. Y después de ahí ya quedó de nuevo en la murga. De decir, ya me quedo y salimos de nuevo. Ahí fue que en el 91 volvió a salir en carnaval. Y, bueno, con contrafarsa. Y recuerdo que era un espectáculo, sí, que nos llamaba a nosotros también la atención. Porque eran canciones con mucho más clima de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y nosotros nos llamaba la atención. Y nos aprendíamos todo. Está el barrio en la cantina. El camión ya va a salir. Los muchachos repasan la despedida. No hay nada, no empieza a cantar. No hay nada, no hay nada más. Es de la puerta de mi alegría. Hoy apretan los zapatos. Y en la verde. Y en los ritmos hay más de un apalcado. Y en la parte, lo grito de Dios. La movilidad se nos lo ve. Y el personaje. Hablamos de otra primera vez, el año 91. En estos programas de archivo de carnaval, hay como una joyita que es esa noche de los festejos. Viste que se repite año a año cuando uno quiere hablar de contrafarsa. Recuerda esa primera vez. Porque tiene que haber tenido algo especial. ¿Lo tuvo para vos? Sí, lo habrá tenido, claro. Era eso. Era como haber jugado a la murga. Haber hecho una gran murga. Pero, bueno, teníamos todas las de perder. Y tampoco... Por ejemplo, nosotros si haremos segundo, igual iba a ser algo importante. Pero igual, todo el mundo nombraba a la murga como para ganar. Pero también estaba eso de que era difícil que ganara una murga tan nueva y de promedio de 18 años. Cuando llegamos nosotros al primer premio de 91, 17, 18 años. Y este contraba a tipos que eran grandes y grandes murguistas y grandes murgas y, bueno, está ahí. Lo recuerdo como eso. Y también siempre que después de un proceso tan largo que venís de niño cantando, no sé qué, y llegás como a eso del primer premio de carnaval, no sé qué, hay como una inflexión ahí. Es un punto siempre difícil de sortear. Parece que fuera... Bueno, ahora se te va a hacer todo fácil porque ganaste, porque ahora se te abre otra cosa. Y si bien se abren cosas, como que otras también se trastocan. El grupo lo tiene que procesar. No es cualquier cosa. Como que al otro año, por ejemplo, salimos y éramos un desastre. Es decir, teníamos cosas lindas como todos los años. Todas las murgas tienen cosas lindas. Pero estábamos lejos de lo que habíamos hecho en el 91. Es decir, porque no pudimos, como que te pasa por arriba a veces. Y más cuando recién estás experimentando. Dice Pitufo que la primera vez que ganó en carnaval con Fatih Resto, dice que era un mundo de festejo y la gente, y Dios, era Dios. Los estudiaban en andas al Pitufo. Y dice que cuando llegó, el canario Luna, que lo pudo saludar, que lo vino a saludar, le dijo, ¿Ganaste? Jodete. Le dijo. Y que en el momento le dije, qué mala onda este. No le entendió nada. Después con el tiempo fue entendiendo. La tarde llega ya, de Punta Llego a Saracruz. Santa Lucía, el parque de Cor, se está llevando todo el sol. La agronomía, Plaza Videla, alta estación Peñador. Y en el próximo bloque. Nosotros nos morimos con la música. La música es el 50, 60% y las palabras tienen que sonar con esa música. Escribimos mucho a partir de la música, de la sonoridad de la música. Y es una experiencia totalmente diferente para el murguista. Y muy light para el murguista. Para el murguista es una comparsa como... Es como salir a pasear de noche por los tablados.